¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente, soy Karen, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ven, vamos a hacer un video de un unboxing de la tienda Minisoho, Comonoia, compritas que he realizado de Hello Kitty y otras cositas. Chicas, este es alguno de los productos que he comprado, ahora sí vamos a empezar el video. Chicas, en la tienda Comonoia compré esta bandeja con flores de sakura y la verdad que me encantó, muy bonito. Me costó 6 soles y también compré este de aquí a 6 soles, un vasito, también de la misma colección, sino que es otro color. Pero me encantó, miren, y acá también había comprado unos platitos, pero se los llevó mi hermana, también de florcitas, la verdad que esta colección está muy bonito. Compré estos protectores de cable, miren chicas, para iPhone, pero también espero que le dé a mi celular que es de Android. Este producto me costó 8 soles, en la tienda Comonoia y también compré estas bolsitas con este cierre. 8 soles me costó, miren. 8 soles me costó, miren chicas, miren chicas. 8 soles me costó, miren. De verdad que está muy bonito, es bastante pequeño, pero para cosas delicadas, de verdad sirve para guardarlas. Es transparente y miren. Me gustó mucho también. Chicas, ¿qué les parece? Estos dos vienen. Uno más pequeño. En la tienda Now compré esta billetera Me costó $44.90 Viene para las tarjetas Para poner los billetes Es con broche y acá tiene cierre para poner ya los billetes Un sobre con cierre Es delgada, delicada, pero tiene para poner bastantes cosas Así que me gustó mucho Y también compré estos llaveros de gatito Son plastificados, estaba con el 50% Está a $6.00, así que me salió $3.00 Lo chistoso de esto es que pensé que solamente era un gatito plastificado Pero tiene acá para poner una tarjeta Y lo puedes usar Como llavero No sé si utilizaré esta parte Porque la verdad se me puede perder las cosas Pero la verdad que me gustó Y tenía varios diseños Así que elegí estos Me pareció gracioso Ahora sí vamos con la tienda MiniZone Lo compré en la tienda de Mega Plaza Estas toallitas húmedas Me costó $11.90 Y viene aquí para poderlo sacar en el medio Y para que no se seque las toallitas Y si ustedes tienen el aplicador De verdad es muy útil porque lo sacas todo Lo pones en tu aplicador y ya lo sacas uno por uno Pero si no lo mantienes aquí y lo cierras bien para no secarlo Y esto viene 60 hojas Y también había otro formato que es este de aquí que compré Hay otro modelo que viene más pequeño Menos unidades Pero este viene un pack de 5 unidades Me costó $15.90 Sí, también esto es para llevar a la cartera Igualmente viene Para abrirlo en el medio Viene 5, chicas Me gustó mucho Había en blanco Pero ustedes saben que yo soy bien pinky Y compré este de aquí Compré esta crema de manos también Yo había traído de México La crema de manos que me vino con un bálsamo labial Que en realidad no hidrataba las manos Pero me compré porque era de Kitty Y en este caso también aquí en Perú han traído este Este de cuánto es? De 80 gramos Me costó $9.90 Pero es de My Melody Vamos a ver qué tal es este modelo Porque la edición que compré era otra Vamos a ver si es bueno La vez pasada me olvidé enseñarles Estos monederos en forma de peluches Son mochilitas Esto lo puedes poner en la muñequera O en la parte de la asa de la mochila también Y viene dos cierres Me costó Si no me equivoco Acá está $18.90 Chicas Viene su cierre acá Y también hay un bolsito más grande Para meter Lo puedes usar como monedero también Este es de My Melody Y este es de Kitty Los dos son iguales Ustedes saben que si compro de Kitty También me gusta la de sus amiguitos Compré este neceser en forma de peluche Pero aquí es plastificado Dice Hello Kitty Y su hebillita Miren Es en forma de estrella Y viene un solo compartimiento Así que Es una cosmetiquera Cartuchera Lo puedes usar De varias formas ¿No? Ahora Este me costó $24.90 Chicas ¿Qué les parece? Está bonito ¿Verdad? Otro producto Que compré Es esta toallita Me gusta Tiene su colgador Su cabecita de Kitty Lo cuelgas Y está la toalla acá Miren De verdad que es bastante grandecito Una toallita de mano Me costó $18.90 Hay en tres colores Celeste Verde Y rosadito La verdad que me gustó mucho Es bien suavecito Y eso sería Todas las compritas Que realicé Miniso De aquí de Perú Ahora compré Por internet Estos productos Súper especiales Por navidad En serio Me autorregalé Y es este de aquí Miren Este es de Miniso De México De una edición especial Que han traído Mascarillas Iba a comprar De Hello Kitty Pero se agotó Súper rápido Había traído De Hello Kitty Había traído Este de aquí Que es de My Melody Y el de Sin Amorol Miren La verdad que está Muy bonito Viene aquí Con el fierrito Para poderlo poner En el lado Pues de la nariz Peluche Ahorita que hace Ya está saliendo el sol Estamos entrando en verano De verdad que Da un poquito de calor Pero está muy bonito Ustedes saben Que debemos ser Kitty Nunca in Kitty Y lo bueno Es que viene Con su filtro Para ponerlo acá Miren Ya le puse el filtro Y viene un filtro Más de repuesto Así que está Muy bonito Es edición limitada Así que No creo que llegue A Perú Chicas Otro producto Que pedí Son las paletas De maquillaje De la marca Pink Up Este es el Modelo De la Cito Miren Kitty está Escondida Detrás del lazo Y acá atrás También Se ve Como está De espaldas Y bueno Es original De la marca Pink Up De maquillaje Miren Chicas Y viene Con su espejo Y viene 14 sombras En colores Tierra La verdad Que está Muy bonito Chicas Miren Y luego Pedí El modelo Del Floral Este viene 21 Sombras Y son También viene Con espejo Y viene 21 tonos Chicas Colores Más vivos Más de verano Y viene Aquí con Un glitter Miren Chicas Miren El peluche De la edición Limitada De CBS Hello Kitty Navideña Miren Con su Vestidito Con su Corbatita En lacito Su gorrito Viene Con su estrellita Aquí en tonos Verde Rosado Amarillo Su lacito En verdad Estaba Muy bonito Me enamoré De este peluchito Porque no solamente Es un peluche Sino que Es musical Y baila Miren Chicas Lo vamos A probar Miren Chicas Lo vamos A probar Así que Se unen a nuestra colección De kitis Chicas Chicas Eso sería Todas las compritas De Hello Kitty Que he realizado Este fin De año Espero que les haya gustado Muchísimo Ya saben Síganme por Telegram Como Kazaku27 Aquí también En YouTube Suscríbanse Al canal Regálame un like Si te gustó El video Compártalo Y déjame tu comentario Las espero En un próximo video Chao Chicas Gracias por Estar aquí